¿Qué hay Scooby-Doo? ¿Me ayudarías tú? Que un misterio hay que aclarar Su rastro Scooby-Doo, está donde estás tú Que hay Scooby-Doo ¿Qué hay Scooby-Doo? ¿Serás como una luz? Pues el misterio hay que aclarar Te sigo Scooby-Doo, ¿me ayudarías tú? Que hay Scooby-Doo Al avanzar, otra pista encontrarás Y al final, tus galletas ganarás ¿Qué hay Scooby-Doo? ¿Me ayudarías tú? Que un misterio hay que aclarar Su rastro Scooby-Doo, está donde estás tú Que hay Scooby-Doo ¿Qué hay Scooby-Doo? ¿No quieres verlo? Sebe Scooby-Doo ¿Qué hay Scooby-Doo? ¿Por qué hay Scooby-Doo? ¿Por qué hay Scooby-Doo? ¡Oh, oh, oh!